7.24 Noticias 7.24 Noticias Esta mañana, los capitalinos despertaron con la noticia del desplome de una de las ballenas que soporta la línea 12 del metro. A consecuencia de ello, la línea 12 quedó sin servicio. Desde las 5 de la mañana, el gobierno capitalino implementó el servicio de transporte en unidades de RTP para llevar a los usuarios hasta la estación Miscuac, con un costo de 5 pesos. Pues está terrible, terrible, terrible. ¿Cuánto se tarda en llegar a su trabajo? Bueno, en hora normal, es 45 minutos. ¿Y ahorita cuánto tiempo lleva esperando? Pues ahorita voy a llevar como hora y media. Las largas filas se hicieron presentes y los usuarios tenían que esperar hasta una hora y media para poder abordar las unidades M1 y RTP. Desde la avenida Tlahuac, en la estación del metro Tezonco, miles de personas buscaban un medio de transporte para poder llegar a su destino. Pues es una tragedia muy fea lo que nos ha pasado. Y como ves, pues nos agarró de imprevisto y todos estamos vueltos locos por llegar aquí a nuestro trabajo, más que nada. Personal del gobierno capitalino y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaron y orientaron a las personas para hacer más ágil su traslado. La Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyó con dos camiones de transporte de personal, también llamados costeros, donde el traslado fue gratuito. El plan emergente de movilidad será de manera permanente hasta que la línea 12 del metro vuelva a dar servicio. 724 Noticias, Ciudad de México.